El partido había cosas muy buenas, hicimos cosas muy buenas, y luego seguramente que también en el físico, bueno, nos falta días, normal, pero nosotros es el primer partido, y bueno, son 10 días que empezamos hace 10 días, entonces, bueno, lo normal, contento de todas formas, en general, del equipo, de todo lo que hicieron todos. También estamos en preparación, y bueno, es que hay que coger ritmo, hay que coger y la pretemporada sirve para eso. Luego positivo es el juego, lo que hemos tenido durante los 90 minutos, hemos tenido ocasiones para hacer gol, hemos tenido la pelota, y y bueno, luego estamos en preparación, todavía es normal que nos falta algo, tenemos que trabajar más, y tácticamente también, y bueno, son un automatismo, se dice. Lo vamos a encontrar poco a poco, pretemporada, tiene que también pensar que estamos ahí para preparar cosas también, y bueno, hicimos este partido con con los dos delanteros, con José y Morata, la primera parte, y luego con Mariano y Enzo, y bueno, estamos contentos. y y y y y y y y y Gracias por ver el video.